Bueno, damos paso a continuación al siguiente ponente, es el enfermero Juan Carlos Hurtado y él es enfermero egresado de la Universidad Católica de Manizales, es especialista en cuidado crítico al niño en estado crítico de la salud de la Universidad de Antioquia, él ahora en el Hospital General de Medellín y nos va a acompañar hoy hablándonos acerca del impacto que tiene la muerte de los niños hospitalizados en la unidad de cuidado crítico pediátrico sobre los profesionales de enfermería, entonces damos la bienvenida a Juan Carlos, el auditorio es suyo y lo escuchamos, muchas gracias. Bueno, entonces pues nuevamente mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Hurtado, como les digo pues les voy a hablar sobre el impacto que tiene la muerte de los niños hospitalizados en la unidad de cuidado crítico pediátrico sobre los profesionales de enfermería, esto hace parte de un trabajo monográfico que se realizó durante mi especialización en compañía de una de mis compañeras que pues por motivos ajenos no puede estar en este momento y fue pues una experiencia que realizamos y fue un trabajo muy bonito que logramos desarrollar el año pasado y a principio de este año. Entonces, la muerte afecta significativamente la vida de los profesionales de enfermería generando sentimientos como la compasión, indiferencia, impotencia, culpa, negación, empatía, ansiedad, angustia y tristeza. Cada enfermera tiene diferentes formas de aceptarla, por lo que crean en algunas ocasiones mecanismos de defensa. Las dificultades del profesional de enfermería para poder afrontar la muerte de los pacientes genera la necesidad de adquirir una formación profesional donde se incluya el tema de muerte y así pueda adquirir herramientas suficientes para saber cómo actuar ante el acompañamiento al final de la vida, brindando mejores cuidados profesionales y a la vez conservar la vida del personal sin afectación alguna. Dentro de esta investigación que realizamos, tomamos como tres ejes principales, los cuales eran la validez social, que incluía los mecanismos de defensa empíricos a los cuales nosotros nos enfrentamos. La validez científica relacionada con las teóricas de enfermería y la validez disciplinar. En la validez social, entonces, tenemos la religiosidad, el cuidado humano e individualizado y el acompañamiento permanente del paciente que realizamos durante toda nuestra intervención. En la validez científica, entonces, encontramos teóricas de enfermería que aportan durante el cuidado del paciente en situación y el autocuidado del profesional de enfermería, como lo son Calista Roy, Jan Watson y Dorotea Orion. Y en la validez disciplinar, el impacto da razón a la necesidad de la formación académica en el pregrado y posgrado y a nivel de las instituciones donde se elabora, ya que nosotros no estamos preparados para la muerte, tanto de los pacientes adultos y menos de los pacientes pediátricos. La capacidad de afrontamiento y las herramientas que faciliten las enfermeras repercutirá en el cuidado al niño y su familia, así como el bienestar social y laboral y espiritual propio. Si miramos más o menos, nosotros realizamos fue como una intervención de unos 10 años, desde el año 2010 hasta el año 2020, y nos trazamos una línea del tiempo en la cual nos dimos cuenta que la falta de formación académica era manifestado por todas las enfermeras todo el tiempo porque exigían o dentro de las intervenciones que se realizaban y las encuestas que se hacían, decían que no tenían una formación académica necesaria. La necesidad de inclusión de cuidados paliativos, sentimientos generados por la muerte, fortalecer el afrontamiento, la toma de decisiones, la necesidad de involucrar a la familia como el principal cuidador de los niños, los sentimientos de apego y el agotamiento espiritual. También teníamos estrés moral, la carencia de entornos de escucha y capacitaciones, aumento de los niveles de estrés y ansiedad y no relacionados con la experiencia. También encontramos que no eran tanto las enfermeras o enfermeros jóvenes que estaban sometidos a estrés, sino que las enfermeras con el paso del tiempo, aquellas enfermeras que llevaban muchísimo tiempo durante tantos años en estas unidades, expresaban que tenían muchísimos sentimientos de dolor por pérdida de los niños. También surge entonces la necesidad de aplicación de escalas de ansiedad provocada por la muerte de los niños y otra parte muy importante que encontramos dentro de la literatura revisada, hablaba sobre la infraestructura, ya que algunas unidades son carentes de infraestructura adecuada, lo cual no permite que los niños puedan estar rodeados de su familia al momento del desenlace final de la vida. En este mapa mental se clasifican los temas y los subtemas, entonces yo les voy a hablar como de tres capítulos grandes en el cual se tiene la enfermería y la forma de afrontar la muerte, la complejidad de la muerte en el niño en una unidad de cuidado intensivo pediátrico y el niño en su entorno de muerte. Les voy a deslozar pues como cada uno de los temitas que vamos a ir viendo a continuación. Dentro de la muerte, la muerte es un suceso difícil de afrontar, es un acontecimiento inherente del ser humano. Actualmente en el contexto del personal de enfermería poco se discute acerca de la muerte, se mantiene como un tema tabú, puesto que es un tema difícil de comprensión y demasiados efectos, no solo profesionales sino también personales. La muerte es considerada como un fracaso en la atención del niño en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, afectando principalmente al profesional de enfermería y generando vínculos emocionales, apegos y sentimientos de dolor. Para el profesional de enfermería, la muerte parte del final de la vida y en forma lineal, por lo que la muerte de un niño no se asume como natural, genera impotencia y agotamiento físico y mental. La literatura describe que el fallecimiento de un niño es algo complejo porque durante los cuidados de enfermería se logran crear vínculos de afecto, armonía y empatía y posterior a la muerte solo quedan los sentimientos de pérdida y dolor y sufrimiento e impotencia en el personal. El duelo, entonces, el personal de enfermería son los más expuestos a la muerte de sus pacientes pediátricos. Un duelo profesional no siempre está acompañado ni apoyado por el equipo de trabajo o la institución. En un estudio afirman que las enfermeras crean una cortina de protección para mitigar el proceso de duelo y seguir proporcionando los cuidados de enfermería de apoyo. Para el profesional de enfermería, no revela fácilmente los sentimientos generados por el fallecimiento de su paciente, ya sea por temor o desconocimiento a la libre expresión o la falta de oportunidades y espacios que los lleve a un afrontamiento ineficaz del duelo. Esta situación la describen como la necesidad de realizar una pausa sagrada entre los trabajadores de UCI, cuya falta genera en ellos un cúmulo de falta de sufrimiento afectando tanto su vida laboral como personal. La percepción y afrontamiento. En cuanto a la percepción y afrontamiento, en la literatura se han usado diferentes escalas. Algunas han dado respuesta al objetivo de estudio en cuanto al impacto de la muerte y entre estas escalas están la escala de afrontamiento de la muerte de Buchen, la escala de autoconciencia y aceptación plena, la escala de Prückel, la escala de bienestar psicológico de Rife y la escala de ansiedad ante la muerte de Templet. La necesidad de adquirir comunicación con el otro y la capacidad de brindar palabras de consuelo, la habilidad para disminuir la ansiedad en el otro hacen del afrontamiento y la percepción la complejidad del ser integral al momento de actuar. El estrés moral, entonces, es saber que lo que es éticamente correcto y no poder actuar en consecuencia, lo que provoca sentimientos de dolor y desequilibrio psicológico. En los profesionales, por tal razón encontrar profesionales con niveles bajos o ausentes de estrés moral refleja que están siendo conformistas, apáticos o fríos ante la muerte, lo que se debe detectar tempranamente. Cuidar al paciente pediátrico durante el proceso final de la vida es para enfermería un reto constante en donde la compasión, respeto, dignidad y empatía por el paciente y la familia en estos momentos cruciales y frágiles genera dolor, sensación de desesperación y desconcierto en el profesional. La muerte del paciente pediátrico siempre será una experiencia de duelo duradera, dolorosa y estresante para las enfermeras porque estarán sujetas a enfrentar su propio dolor personal, es decir, la pérdida de un niño será reconocida como la pérdida propia. En la experiencia, las enfermeras con poca experiencia se basan únicamente en las vivencias personales y poco profesionales, lo que dificulta afrontar la muerte de su propio paciente sin involucrarse sentimentalmente. El profesional se siente preparado para la atención de niños al final de la vida puede brindar una atención compasiva a los niños y sus familiares durante ese momento crítico. La formación académica debería brindarse antes de que el profesional de enfermería tenga su primera experiencia de muerte de su paciente, ya que esto está demostrado que ayudaría muchísimo al profesional de enfermería. La formación académica, entonces, la educación hacia la muerte puede interpretarse como ausente o nula e incluir tres elementos. El primero sería que no se preparó para aceptar la muerte, el segundo no se preparó para enfrentar las emociones sin perder la sensibilidad y el tercero no se preparó para cuidar integralmente al paciente. La formación facilita al profesional de enfermería, comprensión y destrezas y técnicas y preparación de herramientas para afrontar la muerte. La importancia de generar espacios de escucha y capacitación constante logrará contribuir a la formación del personal de enfermería y a diseñar estrategias al momento de brindar cuidados al final de la vida. En los modelos teóricos, entonces, el objetivo de enfermería es cuidar al paciente, fundamentando sus bases científicas y humanas a través de modelos teóricos que guíen la disciplina y práctica profesional, dándole un enfoque original, innovador e individual, además de adquirir conocimientos con enfoques teóricos que guíen el proceso respaldados con la evidencia científica para perfeccionar la experiencia y la esparticia del cuidado. Enfermería debe estar dirigida a ser un ser solidario con muchas dimensiones, como ser capaz de valorar, ser capaz de lograr conexión, ser capaz de capacitar y hacer y ser capaz de encontrar el significado y la prevención de la propia integridad. Calista Roy, ella dice que el rol de la enfermera durante el cuidado se convierte en el manejo de los estímulos derivados del entorno con el fin de y aproximarlos a un espacio de afrontamiento positivo de la persona, para lograr la adaptación como una respuesta enfocada a un estímulo. Jan Watson aporta que desde los cuidados al final de la vida y la necesidad de la relación de ayuda y confianza, o sea, una ayuda enfocada a la familia durante todo el proceso de duelo anticipado. Y Dorotea Oren, en su teoría de déficit de autocuidado, da la oportunidad de adaptarla a cualquier situación de enfermería, especialmente al momento de brindar cuidados paliativos. En el entorno y la familia, el fallecimiento de un niño en la unidad de cuidado intensivo es considerado como un evento desafortunado, generando en el profesional de enfermería sensación de fracaso profesional y personal. Este profesional carece de atributos psicológicos y académicos y hace frente al proceso de duelo de su propio paciente. Claro está que el profesional de enfermería es quien debe orientar ese acompañamiento familiar y ayudar a iniciar el proceso de duelo en el momento indicado, manteniendo una constante comunicación y apoyo espiritual, facilitando la vivencia de la muerte del niño en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. El profesional de enfermería acompaña, orienta y ayuda a la familia a iniciar su proceso de duelo. El profesional de enfermería pasa la mayor tiempo con el paciente, generando un apego al ocupar ese rol de acompañante. La toma de decisiones, entonces la pertinencia de la limitación del esfuerzo terapéutico en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, es una decisión difícil. En algunas ocasiones genera conflictos entre el grupo interdisciplinario, lo que siempre hará cuestionar si las acciones tomadas se realizarán de forma correcta y en el tiempo adecuado. La decisión final de adquirir, la decisión final requiere tiempo y debe tenerse de manera consensuada bajo una atmósfera de confianza y armonía, lo que se caracteriza al profesional de enfermería mostrándolo como un ser humano y sensible ante la pérdida de este ser. En la complejidad, entonces la muerte exige un enfrentamiento ético y moral, espiritual y profesional, donde el personal de enfermería se invade de sentimientos que no expresan con el objetivo de lograr adaptarse a las circunstancias, siendo las estrategias de aceptación y distanciamiento consideradas estrategias adaptativas a nivel personal y profesional. La UCP no es considerada como la mejor opción para morir, no sólo para el paciente y su familia, sino también para el profesional de enfermería. En el cuidado humanizado y el rol de enfermería, el profesional de enfermería desarrolla un rol de acompañante, enfermera, mamá y mediadora, lo que genera sentimientos de apego hacia el niño y como consecuencia un dolor ante el duelo. Como sugiere Watson en uno de sus artículos, el cuidado de enfermería sana se da cuando la enfermera es capaz de construir un momento en el cual ella logra encontrarse con el otro, cariñosa y espiritualmente, lo que implica comprender la vivencia del otro y autocomprenderse en el mismo proceso. Los vínculos emocionales y la inclusión familiar. El vínculo aparece desde que las personas entran en contacto, se establece a través del diálogo y permite el reconocimiento de ambos como personas, más allá del concepto de enfermera paciente. Las creencias religiosas y espirituales proporcionan una forma de abordar las preocupaciones de la familia y son una fuente de alivio y apoyo para las personas en duelo. La mortalidad y los cuidados paliativos, entonces es necesario que el profesional de enfermería perciba la muerte como un desenlace de un diagnóstico del mal pronóstico. La base principal de los cuidados paliativos es lograr una comunicación verbal y no verbal apoyada en una relación de confianza y donde no debe faltar paciencia y la empatía con el fin de apoyarse a los padres a asumir lo que está ocurriendo. Los cuidados exquisitos que precisa la atención de un niño al final de la vida no terminan con su muerte. Es necesario prestar asistencia a la familia en la elaboración posterior del duelo. Como discusión, como lo más de pronto o lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención era la escala de Huguen en la cual decía que es una buena opción para evaluar la percepción de la muerte en el profesional de enfermería que trabaja en la unidad de cuidado intensivo, puesto que esta escala mide el nivel de afrontamiento ante la muerte, reflejando las habilidades, las capacidades humanas, las creencias y las actitudes. Como conclusiones generales, la muerte en el profesional de enfermería genera efectos a nivel profesional y personal. Hacer uso de modelos y teorías de enfermería en el cuidado al final de la vida aportará al paciente calidad de atención perfeccionando su cuidado a través del confort, la compasión y la dignidad y a su vez dar al profesional de enfermería herramientas necesarias reflejadas en competencias que cada profesional tendrá al momento de atender al paciente. Trabajar el duelo profesional de enfermería dentro de la organización contando con espacios reflexivos, capacitaciones, motivación y un ambiente armonioso y por consiguiente conservar su integridad física y mental evitando desgaste laboral y el estrés emocional. Esta fue pues como parte de la bibliografía que utilizamos para esta revisión y al final está mi compañera Adriana. Ella es la persona de las que le mencionaba al inicio. Ella fue la persona con la cual yo realicé este trabajo tan bonito. Ella es enfermera del Pablito Bonuribe, pero pues hoy ambos estábamos trabajando y era un poco más fácil para mí poder hacer la presentación. Muchísimas gracias. Juan, gracias a usted. Muy amable y qué buena intervención. En el chat hay algunos comentarios. Margarita dice que aunque tengamos mucha experiencia en años, nunca deja de afectarnos la muerte de nuestros niños. Es algo muy fuerte, muy controversial. Lilian García menciona que es un tema tan necesario de tratar en nuestro ejercicio, muy oportuno, sobre todo en este momento de pandemia en el cual nuestros niños también son víctimas. Un excelente tema. Mil gracias por compartirlo. Dice Griselda de Santiago. Bueno, vamos a dar espacio para un receso pequeño, receso de 10 minutos. Son las 10 y 20 de la mañana. Nos encontraremos a las 10 y 30 para dar continuidad a los siguientes expositores. Juan, mil gracias por su intervención. Muy amable. Hay una pregunta, qué pena. Dice Luzmeri Valencia, ¿qué opina del síndrome de Burnout? Bueno, ¿qué pienso del síndrome de Burnout? Pues el síndrome de Burnout es el síndrome del quemado o del estrés al cual no queremos llegar. Yo pienso que lo más importante y con esta intervención, cuando nosotros estábamos haciendo esta investigación nos íbamos enfocando un poco más hacia ese lado, pero nos dimos cuenta que son todo el tipo de intervenciones o todo lo que nosotros tenemos que hacer tempranamente para evitar caer en un síndrome de Burnout. Todas las intervenciones, hacer los diálogos, los espacios de escucha. Es muy importante que dentro de las instituciones se puedan abrir estos espacios y poder hacer este tipo de acercamientos con el personal. Personalmente, pues, en institución esto se está haciendo. Se han generado espacios de escucha donde el personal de enfermería, tanto por la pandemia, con los pacientes adultos con la situación del COVID, fue el que más sufrió nosotros al inicio de la pandemia. Nosotros estuvimos tan involucrados en todo este conflicto tan grande. Se generaron muchos espacios de escucha y esto ayudó muchísimo al personal a que volviera a salir adelante, a que volviera a dejar de estar depresivo. Entonces, yo pienso que lo más importante para evitar el Burnout es empezar a hacer intervenciones tempranas, tanto con el personal o las enfermeras novatas o nuevas, y con el personal con mucha experiencia. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.